El escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado, fue acusado este miércoles por la Fiscalía por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos, los mismos delitos que el régimen ha imputado a líderes de la oposición y profesionales independientes en el marco del proceso electoral. La acusación contra el ganador del Premio Cervantes de Literatura fue presentada porque supuestamente realizó actos que fomentan e incitan al odio y la violencia y que ha recibido financiamiento de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro a través de la Fundación Luisa Mercado, promotora del reconocido festival Centroamérica Cuenta. La Fiscalía solicitó la detención del escritor y el allanamiento de su vivienda. Sergio Ramírez está fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar las represales del gobierno tras ser interrogado por el Ministerio Público. Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio y sus caprichos. Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida. El Ministerio Público también acusó este miércoles al ambientalista Amaro Ruiz Alemán por el presunto delito de propagación de noticias falsas, convirtiéndolo de esta forma en el primer ciudadano imputado por esta causa y el tercero acusado conforme a la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, vigente desde diciembre de 2020. Ruiz es un ambientalista nicaragüense de larga trayectoria y un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega. Es presidente de la Fundación del Río, una de las organizaciones no gubernamentales canceladas por el orteguismo, tras alertar sobre el incendio de la Reserva Biológica de Indio Maíz en abril de 2018. Según la Fiscalía, Ruiz habría brindado información falsa de hechos ocurridos en 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados y donde expresó que el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos. La Fiscalía solicitó también la detención del ambientalista y lo señaló de pretender crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional. Los hospitales alemán nicaragüense de Managua y San Juan de Dios de Estelí aumentarán sus camas para la atención de pacientes COVID, dijeron a Confidencial Fuentes Hospitalarias. El hospital alemán nicaragüense sumará unas 200 camas para los pacientes COVID, con lo que superará a las 500. El Hospital San Juan de Dios ampliará a 200 camas, ya que actualmente tiene 110 pacientes enfermos con el coronavirus. La ocupación de camas en ambos hospitales es superior a las que se dispusieron durante la primera ola de COVID-19 en 2020. Y desde este jueves 9 de septiembre, el alemán nicaragüense atenderá exclusivamente a pacientes con COVID-19, dijeron las fuentes a Confidencial. Desde la semana pasada, este centro reporta el ingreso diario de al menos 50 pacientes con COVID-19, y el promedio de fallecidos ya asciende a 22 por día. En el Hospital San Juan de Dios, calculan que en agosto pasado fallecieron por la COVID-19 entre 150 y 200 pacientes. El Hospital Escuela Regional Santiago de Ginotepe Carazo tenía hasta este martes 8 de septiembre 60 pacientes en las salas de respiratorios, y en un día se contaron al menos 10 muertes, según fuentes. En los hospitales de Ginoteca y Somoto, tienen llenas las salas de respiratorio y reportan entre 3 y 5 muertes diarias. El Hospital Vivian Pelas de Managua sigue saturado con pacientes COVID-19 con 28 ingresados y al menos 10 internados en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta este miércoles 8 de septiembre. La abogada penalista María Asunción Moreno valoró que las acusaciones que la Fiscalía presentó contra líderes opositores y profesionales independientes por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, carecen de fundamento legal, sentido común y pruebas al tratarse de juicios políticos. En entrevista en el programa Esta Noche, Moreno destacó que en los escritos de acusación no hay consistencia entre los hechos que se están imputando y las pruebas que se están ofreciendo, que por lo general se trata de testimonios de oficiales de la policía y las actas de allanamiento de las viviendas de los acusados. El análisis jurídico penal de todos estos procesos lo que hace es desnudar y poner en evidencia que estamos ante un juicio político. Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a ver la entrevista con Margin Pozo y Mildred Larga Espada sobre el estado del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, quien lleva más de 80 días preso por opinar en redes sociales en Nicaragua. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar, ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.